Apple TV más no para. Cuando no es la revelación de una fecha de estreno es el encargo de una nueva serie o el lanzamiento de un tráiler. En 2022 la plataforma de streaming de La Manzana Mordida ha pisado el acelerador y su intervención en el tour de invierno de la TCA es un buen reflejo de ello ya que ha servido para inundar su calendario hasta finales de abril. Entre los títulos que debutarán en el primer cuatrimestre del año se encuentra Roar, que ya ha fijado su fecha de llegada al servicio. Cintia Eribo en Roar La antología inspirada en los relatos cortos de Cecelia Ahern se lanzará al completo el 15 de abril. Así pues, se descarta la estrategia de dosificación habitual y se apuesta por el debut en bloque de los ocho episodios que componen la serie. Aunque cada uno de ellos sigue a una protagonista diferente, todos tienen el hilo conductor de explorar la realidad de ser mujer en la actualidad. No obstante, los enfoques serán muy variados en cada entrega, ya que se saltará del realismo mágico a ambientes costumbristas o futuristas para exponer un retrato tan divertido como profundo, que busca reflexionar sobre la lucha diaria a la que se enfrentan los personajes encarnados por Nicole Kidman, Cintia Eribo, Isa Rae, Merritt Weber, Alison Brie, Betty Hilpin, Mera Sial, Feebel Stewart y Cara Hayward. Las creadoras de la ficción son Carly Mench y Liz Flaif, que fueron las showrunners de Glow. Resaltando iconos además de completar un calendario que incluye ficciones como Separación, Los Últimos Días de Ptolemy Gray, We Crashé, Slow Horses o Sinning Girls, Apple TV Más ha puesto fecha a dos docu-series. Una de ellas es The Art, que lanzará su segunda entrega el 4 de marzo, incidiendo en las inspiradoras historias de celebridades como Viola Davis, Billy Porter, Sandra O., André Leontale y Olerd Hamilton. Más adelante llegará el turno de Take All Me Magic, la producción de cuatro episodios que, a partir del 22 de abril, repasará la trayectoria vital y deportiva de Magic Johnson. Gracias por ver el video.